¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Y ya está, tío. Porque... ¡Qué fumada! ¿Shad, estás por ahí? Estoy. Venga, ¿entras? Un momentito, espérate. A morir otra vez. Vamos a darle. Multiplager. ¿Ya entraste? Sí. 10 de noche. Oye, ¿puedo ponerle... ¿Puedo ponerle de este de gráficos, no? A este modpack. Sí, claro que puedes. ¡Me he muerto! ¡Me he ahogado! Vale, respawn. Es de noche, tío. Es que no entiendo por qué aparecemos bajo el agua, tío. Siempre es de noche, tío. Lo que no entiendo es por qué tenemos que aparecer bajo el puto agua. Siempre es de noche. Y rodeado de putas sirenas de mierda que hacen por culo, coño. Estoy en modo savage, ya, ¿eh? He vuelto a aparecer... ¡Te ha matado un rayo! A mí, sí, no sé. Por algún bicho que... Me acaba de matar sirena. Me ha hecho un one shot, ¿eh? Empezamos bien. Eh, nada, se tiene que hacer de día, ¿eh? Vale, estoy en medio de un bosque, ¿eh? Ah, pero cuando mueres pierde todos los niveles de experiencia. Es como el Minecraft normal, entonces. Hola, ¿por qué? Me ha aparecido una telefección en la cara. ¡Pum, pum! ¡No! ¡Eh, me explotan! Vale. Uf. O sea, pero es que... ¿A dónde vas cuando... En la noche, ¿sabes? A ningún sitio. No podemos hacer nada. Hay un castillo con un loot... Eh, hay un castillo con un cofre arriba. Ah, me voy a agujar. No te ahogues. Sí, porque es que estoy debajo del agua a 8000 millones de metros. Y con una serpiente marina aquí. Ay, acabo de robar un esqueleto. Vale, 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 vale. Aquí donde estoy hay grabado, vente. Espérate, que creo que me han roto una pierna. Si no tienes enemigos cerca, hazme TP. Si no lo hago yo ahora. Yo no puedo hacer TP. Sí, eres operator. Vale, me acaba de hacer guanchote un esqueleto. Estoy en la puta nieve. Mente, vente, vente. Me matan todo el rato, ¿eh? Claro, porque te dan en la cabeza. Esta me ha bajado. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde estoy? Ah, estoy otra vez bajo el fondo del mar, ¿no? Bueno, pues nada. Pero eso está bien. Eso está bien programado. Bueno, pues nada. Mátame otra vez. Total. Me aguanto, tío. En serio, no, ¿eh? Es que yo siento que hay algo mal en el juego, ¿eh? En serio, es fácil. ¿Cuánto fue? Escucha, pero yo los vídeos que he visto de gente jugando esto no es tan hardcore. No. No mueren 30 veces en 10 segundos. Es que no lo entiendo. Hay algo mal en nuestro servidor, ¿eh? Vale, me han roto un brazo ya. Me han tocado y me han roto un brazo. Me han roto un pie. Se hace de día, se hace de día, ¿eh? Vale, vente. Es que no puedo irme allí porque me están persiguiendo 30 bichos y ¿cómo escribo? Vale. Han dejado de perseguirme. Mira, está la mierda, de verdad. ¿Dan algo las gallinas? ¡Ah, que hasta los zombies me meten blindes! Es una cosa muy rara, ¿eh? ¡Eh, ovejas! ¿Me meten blindes todo? ¡Eh, black! Vale. Vale. Bueno, pues nada. Disfruta lo botado. No tengo espacio para... O sea, no puedo enterar nada. Es una fumada este mote, ¿eh? O sea, me flipa, pero... Tenemos que encontrar una aldea y asentarnos en un sitio seguro. Ah, que he cogido... Hay algo mal también en el juego este. Y es que cuando coges algo, se te pone justo en la casilla que tienes. Y cuando quieres pegar, la pones. ¿Sabes lo que te quiero decir? No. Tú tienes una casilla limpia. ¿Vale? Eh, aquí hay como una mina. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te escucho, te escucho. Tienes una casilla vacía, el 3. Entonces yo cojo ahora lana y se me pone ahí. Y cuando pego a alguien, en lugar de pegar, lo que hace es poner el objeto que cogí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces me toca a los cojones. Pero bueno, como que... Eh, Javier, tengo un refugio. Vale, a ver si puedo acabar y escribir. ¿Cómo era el TP? ¿TP cómo era? Barra, TP, Javier, Electra, Hate. Creo que era así, ¿eh? Vale, sí, estoy contigo. Vale. Ahí abajo. Está iluminado, no nos pueden salir banshees. Banshees, he encontrado vendas. ¿Por qué no pueden salir banshees? Porque las banshees salen en la oscuridad. Ahí va, ¿y esto? Ya lo he construido yo. Sí, había vendas, un libro de multishot 2, una mierda, y cuatro vendas. Hostia, qué de puta madre, tío. Así que toma la mitad de las vendas. Qué de puta madre, loco. ¿Las vendas para ponérmela? Ah, mira. Le das a la H. Estas, las que son las que pone bandage, esas son mejores. Esas le das clic derecho y te vas curando. Vale, me estoy curando, me estoy curando. Las otras, las flasters, le abres la H y te la pones donde sea. Le das a body o a right arm, ahí donde sea. Vale, vamos a intentar hacer... Claro, pues ya estarás curado, hijo. Me he puesto una pierna, pero lo demás lo tengo reventado. ¿O curate con la otra? Vale, no importa, no me deja. Igual solo te deja ponerte una cada qué tiempo. Espérate, voy a quitarme las cosas de aquí. Tengo uno de lana para hacer una camita, eh. Me voy a coger piedras. ¿Qué haces? ¿Es muy fuerte? Ah, puedes matarlo, boba. Es basura. Mira, el esmurfeo al que le hemos pegado. Vale, palito. Dame un palo a mí. Yo pensé que era un boss, coño. Como en el Don Star. Que va, no, pueden salir grandes de esos, eh. Bueno, me están dando ganas igual Don Star, eh. Vale, voy a hacerme la laguita esa de mierda, por lo menos. Vale, vamos a usar... No, 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 la laguita pequeña. La de madera. O sea, la de piedra. ¿Cómo lo haces eso? Con la... Una piedra y un palo en diagonal. ¿Qué le hice antes? Vale, voy aquí a buscar... Bravilla. A mí no me sale, eh. Palo y roca no sale nada. Una roca, pero con las rocas que tienes, haz una cobblestone. Haz un bloque. Ah, vale. Ya, es verdad. Que no, a ver, graba ningún lancer. Ah, vale, ya está. Qué lento soy, eh, con el menú. Porque no has jugado. Eh, puedes romper hierba sin que se me gote el arma. Pero esta daga no me da fibra. No, claro. Esta no genera fibra, vaya mierda, tío. Estoy buscando... Espera, quiero palitos. Le hay que apuntar las coordenadas, eh. No, no se puede. No hay. Estos son buenos, creo. Esos dinosaurios gigantescos que hay aquí. Quizá más adelante, si te haces un mapa, como dices tú, igual sí puede, te salen ya las coordenadas. Creo que sí. Te salen el propio mapa. No... No jodas muchos árboles, hazme caso. Que los hendas los reventamos, coñas. Que puede salir uno grande. Pues lo matamos también. Ahí hay un dinosaurio, ¿es bueno? ¿Dónde? Estos creo que sí. Estos creo que son pacíficos. Vale. A ver si puedo tomar agua. No puedo tomar agua. Es que no sé cómo se toma el agua, eh. Seguramente se haya conflicto. Dios mío. ¿Conflicto de qué? Igual es un botón que no sabemos cuál es. Teclas. No hay conflicto de teclas. ¿Qué animales son estos? A ver. Maca. ¿Y esto? Golden Maca. Eh, me han dado conocimientos sobre los Maca. Y esto es una ninfa. Ah, me regenera la vida, la ninfa, eh. Sí, sí, la vida te cura, o sea, la ninfa te cura. Es horrenda. Hija de puta. Estos mobs son horribles. Qué guapo. Me regenera también las partes heridas. Uh, cerdos. Les voy a reventar, eh. Vamos a buscar... Hace calor aquí, eh. Hostia, lo que le he pegado el cerdo, hermano. Sí, hace calor sí, yo, pero tampoco voy a quemarlo, ¿sabes? Vamos a buscar rabillas. Vale. Es que estamos al lado del desierto, ¿sabes? Uf, critical hit. Pues no sé yo si vamos a encontrar rabillas por aquí. ¿Cómo era para subir de nivel? La L, no. Y. Vale, farming. Tengo dos puntos, parece. ¿What? Ah, le he dado un punto en farming. No entiendo. Ah, puedo usar esto, ¿no? Requiere farming 12. What the fuck. Oye, ¿cómo bebeemos, en serio? No lo sé. O sea, que no podemos morir de... Deshidratados. ¿Y si... Simplemente quedarnos en el agua? No, no, no. Vale, tengo un montón de comida, eh. Hay que encontrar... Clint. Es que no sé. A ver, a ver, opción. Mira, en el agua te baja la temperatura. Claro. Grande la ninfita, en vengo me cura. Hay que buscar graba, ¿no? Hostia, pero que si nos alejamos... Hay que buscar el nuevo beber. Sí, y graba. Esto es arena. Búscalo en Google, tío. Con Drinkwater, RL Craft. ¿Eh? Pero creo que es que no es el derecho. Ya, tú pongas ahí en Google. Drinkwater, RL Craft. A ver, ¿qué te sale? Igual te sale... Alguien que tiene el mismo problema, ¿sabes? Que no sabe cómo beber. Shift, right, clicking. ¿Cómo? Shift, right, clicking. Hay que supear. Te lo dije. Yo había bebido. Eh, me he envenenado. No, es... Te da sed porque es agua sucia. Luego se pone... Ah, vale. Con papel. ¿Ves? Cuando le das que... ¿Ves que desaparece el bloque de agua y se regenera? Es lo que te dije el otro episodio. Yo había bebido, así. Gravillo. Vale, pues hay que buscar la gra... Pero claro... ¿Cómo hacemos para no perdernos, tío? ¿Vamos dejando cosas en el suelo? No, no alejándonos mucho. ¡Eh! ¡Allí hay algo! Hay una casa allí, ¿eh? Vamos, que sale. Que sale al lado. Y mira, hay caña de azúcar aquí. Vale, esa es de noche. No, no, no. ¿Cómo que no? Aún no. No da tiempo, no da tiempo. Pero mata la B. No mata la ca... ¡Uy! Le he metido 10. Tienes que matar bichos, ¿eh? Para subir de nivel. Que te veo muy pacífica, tí. ¿Hay un botón aquí? Ah, no. No hay nada. Bueno, pero tenemos casa ya. ¿Qué más? Que está todo derruida. Prefiero quedarme en la mina. Pero aquí no nos pueden entrar bichos, ¿no? Es más seguro. Hay una hormiga gigante. Vete, 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 vete. Que el desierto es horrible. Red Sandstone Rock. Por culo. ¿Podré matar a un maca de estos? 40 de vida tienen. Entonces tienen 20. Y te dan comidita también, ¿eh? Cada comida te da un bufo distinto. Ah, son muy débiles, ¿eh? Roam Meat. Me puso algo. Ya, porque has aprendido conocimiento del maca. A pork like meat. Very chewy. Eating this row will cause weakness. Comértelo te da debilidad, dice. ¿Una mariposa? Te lo pongo, imagino. Me carga una mariposa. Colgada. Vale, ven. Vente a casa, corre. Estoy aquí en casa. Que hay que buscar la grava, si no estamos fuck it, ¿sabes? Ya. Queda muy... Uh, hay una torre gigante aquí. Sí, sí, es una torre de... Vale, aquí... Aquí hay agua. Puede que haya grava, ¿eh? Ya, yo lo he estado mirando yo y lo he encontrado. A lo mejor ahí en el fondo. Sí, aquí, coño. Estoy ciega. Aquí, ¿dónde? Enferma. Aquí. Vale, cojo un poco. Dame una. Y nos vamos para casa. Y lo hacemos ahí... Vale, grava, grava. ¿Cuántos tengo? Eh, he escuchado algo, ¿eh? Un águila. Vámonos ya, anda. He cogido una sola. Vámonos, vámonos. Yo tengo seis, ¿qué? Aquí hay como una especie de torre. Mira, esa torre de allí. ¿Será algo? Ya, sí. Claro, es una daña. ¿Eso es una daña? No, no, no. No la torre grande. Eso que estaba detrás de ti, que era como una chimenea. Ah, eso no lo sé. Lo mismo, abajo hay un spawner o algo. Espera, tengo sed. Voy a beber. Hostia, es verdad. Hijo. No me deja. Muy bien. Eh, una manzana dorada. ¿De dónde la has sacado? No me deja beber ahora el juego, ¿sabes? Shift. Quítate lo que sea en la mano. Ah, vale. A ver, es que... Corre, corre, corre. Ve, corre, corre. Estaba con la daga en la mano. Estoy yendo. Eh, tapamos la entrada, ¿no? Sí, claro. Yo tengo cuatro troncos, nada más. ¿Que rompes? Ah, vale. Coño, el raíz, que no puedo. Ya, ya, ya. Tengo dirt. Vale, pon dirt mejor. Solo tengo dos. Tengo una grava y... Si tapamos con... Una lana, he puesto una... No tengo nada más. Es que si tapamos con madera luego no lo podemos quitar. Vale, pues pon grava y cosas que pueda romperse. ¿No tienes más? Hay que quitar este raíz. Joder, lo que cuesta, eh. Ya está. Vale. ¿Cuánta grava te queda? Una. Mierda. Vale, pues nada. ¿Qué? ¿Las cosas ruedan, tío? Vale. He cogido yo una. Tengo dos. Sí, sí, tú. Sacar de Hernández. No me sale ni uno, coño. No, a mí tampoco. ¿Eh? A mí tampoco. Eh, me ha salido uno. Ah, pero si te sale el pedernal se rompe la grava, eh. Claro. Hostia. Eh, otro flint. Me han salido dos. Vale, tengo cuatro fragmentos. ¿Qué se hacía con esto? ¿Había que hacer el cuchillito primero? ¿O el pico? ¿O el hacha, no? El cuchillito. El cuchillito para poder coger cuerda, ¿no? Claro. Vale, fantástico. A ver cuánto queda de noche. Uf, todavía. Todavía, eh. Buah, pero que seguro... Que seguro me siento ahora, eh. O la verdad que sí. Que tranquilo. Puedo respirar. Puedo ver las habilidades. A ver. Y. Farming. Ah, no puedo. ¿Cómo le doy niveles a esto, tío? One skill point. ¿Pero cómo que one skill point? Zero skill point. Dos. Otro por ciento. ¿Cómo que dos? No entiendo. A ver, le das a, por ejemplo, attack. Es que a todas me sale como para dar uno. No, mira, seis. Este cuesta seis. Y este cuesta diez. O sea que no puedes dártelo. Por ejemplo. No, la habilidad. Arriba, a la derecha. ¿Ves que sale un plus al lado del dos? ¿No lo ves? No sé. Sí, le he dado, pero no sé. Minar, buildear. Ah, ahí subes la habilidad. Por ejemplo, yo tengo cuatro en mining. Vale, ¿y qué me sirve subirlo? Ah, para tenerlo. Y lo otro son skills. Para las cosas que te exigen. Y las skills te exigen X puntos en esa rama. Claro. 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 Eh, pescador afortunado. Incrementa la posibilidad de pesca. Es una mierda. Incrementa la suerte cuando pesca. Pescar no es una mierda. Respeta, eh. Mira, eh, drop garantizado. Todos los enemigos te tienen garantizado un drop. Te pide veinte de gathering y ocho de ataque. Su puta madre. ¿Qué es ocho de ataque? Ah, otra rama, ¿no? Ataque, sí. Yo voy a darle minar. Oye, ¿y si nos especializamos cada uno en algo diferente? Yo le he dado a minar ya también. ¿Tú le has dado a minar? Pues yo le doy farming, ¿vale? Bueno, farming no. Que es mejor. En combate y tal nos tenemos que especializar los dos. Ya, ya, ya. Pero, por ejemplo, tú minar y yo farming, por ejemplo. Ajá. Green zoom. Las plantas alrededor del personaje crecerán más rápido. Qué guapo, tú. Voy a dejar las cosas aquí, ¿eh? Por cierto. Autocomer. ¿A serio? ¿Cómo? Vale. Farming me parece un poco mierda, ¿eh? ¿Se desbloquearán unas habilidades? Claro. Es que como veo pocas, ¿sabes? Y sí, claro, cuando vaya subiendo esas. Vale, quiero ver qué hace cada uno. Ataque. Quiero salir a por hierba, pero... Las habilidades me molan un montón. Las habilidades todas las me molan un cristo, ¿eh? ¿Qué es más importante, mineo o farming? Es que farming tampoco nos va a hacer tanta falta, yo creo, ¿eh? Voy a darle gathering. Ya está. Veo a gathering. ¡Ah! La experiencia que vas recolectando se la das. Claro. Para eso son los niveles. Qué guapo, coño. Minecraft aprende, joder. Ya podría Minecraft aprender de esto, ¿eh? La verdad es que sí. Que los niveles sirviesen para algo más que para... Joder, y tanto, tío. Estoy grabando, por cierto. Tengo audio, sí. ¿Y tú? ¿Habla? Hola. Vale, sí. Hay carne... Hay un montón de carne en el inventario, en el cofre, ¿eh? En los cofres. Ya, ya. Vale, ¿cómo va el día? Hay que buscar más grava. Jodío. Nos han encontrado, ¿eh? Hay un esqueleto y una araña. No, no la pique. ¿Dónde está? Al otro lado. Tu puta madre, por imbécil. ¿La has cogido? Que no te vean, que vienen. Ada, Ada, Plink. A ver, puta madre. Mira, voy a poner esto aquí. Y salimos por el otro lado. ¿Cuánto cuesta hacer una cama? A ver. Tres de lana. Y madera no podemos hacer, así que... Ah, tres de lana y madera, claro. Y habrá armas hostias. Hostias, hay armas únicas y todo, ¿eh? Claro. Hay un huevo de cosas, ya lo verás. Mira en el J. Qué guapo, cabrón. Mira en el J. ¿Qué es el J? Ah, vale. Lo que tienes al... Sí, 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 estaba mirando. Al lado. Hostia, hay un montón de armas, ¿eh? Espadas llameantes. Hay una espada de Neptuno. Hay espada de pez. Hay armas. Hay armadura de la serpiente marina y todo. La hostia. Locura, loco. No, no lo quites, no lo quites. Bueno, no lo quites. No, si no lo puedes. Vale, está cayendo la luna ya, ¿eh? Está ahí en el horizonte. Joder. Uy, que esto es grava. Tenemos aquí grava. Pero es a lo mejor de algún sitio. ¿Dónde está la grava? No, 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 no. Tenemos grava aquí atrás y no nos dimos cuenta. Joder, lo que cuesta es que salga el flint a veces, macho. Ya ves. ¿No quieres? Que hay encantamientos nuevos y todo. Ahora, un flint. Eso es nueva cueva, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Igual ya es eso de día. Vale, pero que tenemos que salir a buscar. Ah, cuerdas. Y una hierba, claro. Bueno, hijo. ¡Joder! Ahora, un flint, gracias. Otro flint, vale. Ahora, coño. Un par de flints más. Ahí está el flint, vale. Vale. Reventado contra el piso. Tengo 11 flints. Tengo 9 yo, ¿eh? Es que piensas que se buguea, yo creo. No hace falta que lo quitaras todo. Dejamos el de abajo. Creo que hay una araña. Bueno, pues las arañas de día no hacen nada. Hay un arquero por ahí. Tenemos que hacernos un arco, ¿eh? Un arco lo antes posible. Au, que eso me da. Muere, te hijo de puta. Un arco. No sé cómo se hace eso. ¡Eh! Me está pegando. Ah, me está pegando la araña. ¿Que no ataca la araña de día? Mi huevo, ¿sabes? Vale, pero me ha dejado cuerda. ¡Eh! Me acaba de dar la receta del arco. Y tengo cuerda, además. Fibra de no sé qué, no sé cuánto. Lo bueno es que puedes conseguir la cuerda super easy. Sí. Eso me mola. Con la fibra era, ¿no? Claro. Vale. ¿Qué es esto? Un Gobolt. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mamón? Vas a robar a otra puta madre. ¡Ca negro! ¿Ca negro? ¿Dónde vas? Toma, me has reventado. ¿Te has soltado? No has soltado nada. Experiencia. Vale. Voy a gastarme todo este cuchillo en coger fibra. Porque realmente el cuchillo solo es para sacar fibra. Ya está. Luego no te vale para nada. ¡Ay, Sasha! No. ¿Estoy escuchando una abeja? Sí, pero creo que no... O sea, que son sonidos ambientales. Ah, puede ser. Vale, ya estaría. ¿Y esta bola? ¡Lol! ¡Ah, mira! ¡Lingote de plata! ¡Lingote de plata! ¡Hola! Voy a depositar cosas. Voy a traer los árboles para que por aquí no nos puedan hacer emboscadas. Vale, esto y esto. Ok. Pues... Uh, tengo que beber agua, ¿eh? Escucha, voy a salir a buscar ovejas, ¿eh? ¿Cuál es el problema de beber agua sucia? Que te das, ¿eh? Ah, vale. Hostia, lo que vas a salir a buscar ovejas... Como te pierda de vista, estoy fucket, ¿eh? Puedo hacer TP siempre. Ah, es verdad, me puedo hacer TP. Bueno, es que no deberíamos hacerlo, ¿eh? Ya. La gracia es jugar guay. Veo cerdetes. Hay que encontrar un poblado, ¿eh? Aquí no nos podemos quedar. Veo cerdetes. Estoy yendo en línea recta. Porque en los poblados hay teleports legales. Hay creepers, pero están como borrachos. Tienen como un aura así como rara. ¿Como qué? ¿Como qué? Creepers, pero están como borrachos. Tienen como un aura así como de colores. ¿Morada? No te acerques. No, morada no. Como de colores. Da igual. Toda cualquier cosa que esté partícula no te acerques. Vale, pues me voy a tomar por culo de ahí. Es que quiero buscar lana, tío. Para hacernos unas camas. Y esquipear la noche. Hay que encontrar una aldea. Claro. Pero hay que encontrar una aldea. Vale, pues lo que buscamos aldeas, yo busco... ¿Esto es una aldea? A ver. Ah, no. Aquí hay hormigas de esas. Hostia, hay un huevo de ellas. Hostia, puta. Adiós. ¿Te mueres? No, no, no. Había hormigas león de esas gigantes. Hermano, ¿dónde hay putas ovejas, tío? ¿Qué es esto? Ah, un hipogri... Hostias. Ah, me... No, es un Velociraptor. Hostia, me ha puto borrado, eh. Me ha guanchoteado el mamón. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, que no me contestas, coño. Todo, te guanchotea. Creo que así lo mato. Pero no me ha matado por vida. Me ha matado porque me ha pegado en partes heridas, creo. O sea, me ha roto como todo el cuerpo o algo así. Claro. Vale, pues voy a recuperar mis cosas y se las voy a explicar, eh. Espero que las cosas no desaparezcan rápido. O sea, ¿dónde me he morido, tío? Ya soy un besito. No sé dónde me he morido. Mierda. ¡Eh, una nip dorada! Mátala. No sé qué es, pero mátala. La que regenera, pero dorada. Es que... Shiny, ¿no? Pues ahí, sí. No sé dónde me he morido, tío. Joder, pues llevaba encima diez... Diez flints, ¿sabes? Da igual, da igual. Hay un montón ahí en casa. Pero, coño, es que no sé dónde me he morido. ¿Dónde estaba mi cuerpo? No. ¿No qué? No puedo. Hay un dragón. Parmin 4. ¿Te has puesto tu farming? Sí, pero supongo que al morir lo pierdo, ¿no? Ah, no, no. Estoy intentando buscar mis cosas. Pero es que te juro que no sé dónde me morí. No sé si es un nivelito más. No puedo farmear la caña de azúcar. ¿Qué se supone que morí por aquí? Hay un dragón rojo, ¿eh? Aléjate de los dragones que te snipean. Por si no lo has visto ya. Sí, sí. Me ha quedado claro. No te preocupes, me ha quedado claro. Nada, oye, eso no están mis cosas. Qué puta rabia, loco. Ten más cuidado y no te pegues con bichos porque te van a ganar. No tienes niveles apenas en nada. Lo encontré, creo. Lo encontré, lo encontré. Lo encontré, encontré mis cosas. Vale. Uf, qué bien. Encontré mis cosas. Vale, ahora, ¿dónde está la casa? Ya, ya sé. Ya me oriento, ya me oriento. Hay que poner algún tipo de señal. No, porque nos vamos a ir de aquí. ¿Por qué? Mientras tanto, ¿estamos bien? Hay que buscar una aldea. En las aldeas hay de pes y de todo. Hay que buscar aldea. ¿Hay una forma de guardar el arma? Javier, ¿estás en Minecraft? Vale, es que digo, puedo beber agua. Ahora. Bueno. He explorado un poco. Sin éxito, no he encontrado ninguna oveja. ¡Lol! Que la carne de Maca es buenísima. Te da corazón de dorados. ¿Qué estás haciendo, bich? Vale, voy a ponerme cathering mejor. ¡Maca es buenísima! Hay que matar a los Macas esos, ¿eh? Pero es que no entiendo. Te da cuatro corazón de dorados. Y absorción. Vale. Tengo que darle cuatro. Ah, igual. Ahora tengo que darle cuatro, ¿no? Niveles. Vamos, le digo misa. Que sí, que te he escuchado. Los Maca esos de mierda, ¿no? Ajá. Vale. Voy a dejar los flints en el cofre. Joder, has hecho boquetes en todas partes. ¿Qué has hecho, coño? Coger carbón. ¡Oh! Los cofres se pueden ordenar. Claro. Minecraft aprende, tío. Es que, ¿cómo es posible que los mods hagan cosas tan puto básicas? Y el puto juego vanilla no. Nada, no hay nada en ese... En el tumulto ese de rocas. No hay nada. Vale. ¿Palitos? ¿Los has perdido? Sí. Se hace de noche otra vez. Qué puta pereza, tío. De alguna noche, ¿eh? Pasa muy rápido el día. Dura muy poco. Bueno, me han choteado. Fuera de aquí, hijo de puta. ¿Te has dado cosas? No. A casa. Vale, cinto palitos. Tengo... Sí, sí, tengo doce yo. No, pero prefiero coger los míos, ¿eh? Pero, coño, venga, que se va a hacer de noche. Ya voy. Estoy yendo. ¡Hala! Me he roto una pierna. Saltando. Tengo palitos. Me puedo hacer... El hacha. ¡Pum! ¿Y el pico me lo puedo hacer también? ¿Qué me falta? Me falta tela, tío. Eh, cuerda. A ver. No me acuerdo aquí. Ah, no, pero si tengo fibra. No, 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 no. Deja, 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 deja. ¿Cómo se hacía la fibra? A ver. Vale, catorce cuerdas. Vamos. ¿Te has preocupado? Catorce cuerdas. Y un puto pico. Let's go. Ah, no, mentira, que me falta ahora, coño. Ah, la mesa crafteo. Hay una allí. Ya está, ya está. Bien. Voy a hacer otro pico para guardarlo. Y otra hacha. ¿Tienes palito? Dame un palito, por favor. Vale. He guardado un hacha y un pico, ¿vale? Ah, que voy a hacer un arco. ¿Tienes fragmentos? No tenemos flechas. ¿Tienes un fragmento? ¿De qué? De flint. Ah, sí, tú. Uno. Ah, no puedo así, coño. ¿Lo has tirado? No, me dejas tirarlo. ¿Y el arco? Ah, no puedo, supongo. Porque no tengo nivel de combate. Ok. Vale, el cofre está petado ya de cosas, ¿eh? Entonces, ¿qué hay que minar? Aquí hay hierro, creo, ¿eh? ¿Pillo hierro? No puedes, no puedes. Ah, no, el hierro desaparece, ¿no? Si lo picas con... Eh, no puedes. ¿Por qué? Ah, level 4, de minería. Pues... Y además, aunque... Aunque lo pudieses picar, no podrías hacerte armas con él. Yo lo que no entiendo es el sistema de level de habilidades. Porque dicen... Me pide dos, le doy... Y me consume uno. ¿Un nivel? No, un nivel no puede ser. Porque antes me consumió dos. El gathering. Y me pedía tres. No sé, ya lo entenderé. Ah, pero esto sí puedo picarlo. Esto es carbón, creo, ¿no? Sí. Carbón, sí. Carbón nos hace falta, ¿eh? Supongo. ¿Para qué? Buena pregunta. ¿Qué se hace con el carbón? Cocinar. ¿Y qué más? No sé. No sé por qué te metas a jugar un modpack si te niegas en rotundo a jugar vanilla. Pero si yo ya jugo vanilla mil veces, solo que no me acuerdo de las cosas. Sí, en creativo. Pues yo me da igual. No. Ya aprendo. ¿Cómo voy a ponerme a jugar vanilla para jugar un modpack? Ya aprendo aquí. No vacíes. Mucha pereza. ¿Qué proceso de aprendizaje? Mira, por lo pronto el carbón me está sirviendo para subirme en minería. ¡Vale! ¡Pum, pum, 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 pum! Así que, claro, el pico se... ¡Su puta madre! Me gusta la progresión de este juego. Vale, bien. ¿Puedo subir minería? No. Creo que me falta uno más. Vale, 19 flints. Nice. Hola, depósitalos. ¿A qué? Me pide cuatro. Para que no los pierdas y mueres. Pero que hay que irse de aquí, ¿eh? He hecho un hueco. Voy a tener que taparlo. No me acordaba que pueden crecer. Joder. Y a veces no puedo ponerlo, ¿no? ¡Su puta madre! ¿Cómo tapo yo este hueco, tío? ¿Cómo pongo una antorcha? Lo que intento decirte de las antorchas es que si tú haces así... Esas antorchas están apagadas. Las tienes que extender o con un libro de... O sea, con una caja de cerillas. Deja de hacer huecos que van a empezar a spawnear cosas. Es que esto hay que taparlo ahora, ¿eh? ¿Cómo lo tapo? ¿Tápalo? Coño, con lo que has recogido de ahí. ¡Carbón! No todo nada. Pues entonces... No puedo poner carbón. Nada, piensa en las cosas antes de hacerlas. Joder. Bueno, ahí no va a surgir nada. Bueno. De ahí no va a salir nada. Esto lo guardamos. ¿Eh? No hay espacio para guardar. Bueno, puedo cocinar esto. Hay que cocinarlo todo. ¿Cómo se tiraban las cosas? No tiras eso. ¿Para qué tiras eso? Hay que yo piedra. Conviértalo en piedra. ¿Cómo lo tapo? ¡Ay, es verdad! Me he cambiado en piedra. Que se pueden convertir en cobblestone de ese. No me acordaba. Dámelo. No, ya no. Toma. No me acordaba de eso. Pero me ha faltado una. ¿Me has robado una? De hecho, es que si picas la piedra, te sale eso. Sí. Vamos a picar aquí. Vale, bien. Bueno, ¿has visto la antorcha? La tienes que encender con un libro de cerillas. O hacer otras que son más difíciles de hacer porque son con glowstone. Que son las que nos apagan. O estas, que son las que te encuentras en los sitios, que nos apagan. Ya, pero ¿el glowstone dónde se consigue? No sé, creo que hay alguna cosa de fuerza. ¿Hay alguna forma de conseguir glowstone sin darle? La comida no me ha bajado en todo el este, ¿eh? Joder, lo que dura la noche. Dura mucho más la noche que el día, tío. Sí, dura más. No sé por qué. Para que sea más difícil, imagino. Vale, pero ya está cayendo la luna. El cuchillo de piedra este es una mierda, ¿eh? Aunque es bueno excavando. Sirve para excavar y de ataque speed. ¿El cuchillo para excavar? El cuchillo, sí. 15% de velocidad de excavar. Ah. El cuchillo de flint, no. El cuchillo de flint te quita 10% de cavar. Y más 5% de daño de ataque. El hacha, 20% de velocidad de ataque. Y más distancia. O sea, cada cosa tiene sus propiedades. ¡Eh, está lloviendo! ¿Llovía en Minecraft? Claro. Sí, pero esta llovía es más bonita, seguro. Bueno. Cualquier cosa es más bonito que el vanilla de mierda, ¿sabes? ¿Hay más comida cruda? Hay cuero. No, lo tengo yo toda. A ver, toma. Toma. Quédate con esto, pero esto no te lo comas. ¿Esto qué hueá es eso? Toma el pollo este. Dice que se da bacon, ¿no? Te da cuatro corazones dorados. Vale. Coge eso. Hay un chicken ahí, hay un chicken debajo del raíz. Ahí. Ya es de día, ¿no? Creo que no. Creo que esto se puede cocinar. Joder, pero has puesto una roca aquí que... Escábala si tienes huevos, ¿sabes? Coño con el pico. Vale, cobblestone. Yo creo que sí que es de día. Vale, ya tengo un farming 4. Ahora, pico a la mierda. Pico a un cuchillito este de mierda. Pero es que ha siendo lloviendo. Qué asco, tío. Es que tenemos muy mala suerte, ¿eh? Voy a por caña de azúcar que había por ahí. Yo es que no quiero alejarme porque no sé llegar. Igual habría que hacer una torre. Literalmente recto. Hostia, cómo está eso de bicho esto. Mira, yo voy a hacer una torre, tío. ¿Me han hecho focos? ¿Me han pillado? No, no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Que me pegan, me pegan, me pegan, me pegan mucho. Me pegan mucho, mucho, mucho. ¿Quién? Ayuda, 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 ayuda. No, yo no voy a ir, ¿eh? Ayuda a ferir, coño. Si te matan, que te maten. No nos maten a los dos, joder. Gracias. ¿Y cómo llego? ¿Me teleporto? Pero si estoy literalmente a dos pasos. Tira. ¡Hostias! Claro. Si me hubieses ayudado. No, ahora teleportas en mí. Y no nos morimos los dos. ¿Cómo era eso ahora? Anda, espérate, me muero porque si no es el fondo del mar. Para ver, ya. Ya estoy matándole. Está bugueado. Teleport Electrahead a Herier, creo que es. No me teleportes allí porque es F, ¿sabes? No, pues no me vale, creo. Voy a buscarlo. Vale, ya está, le he matado. Hostia, estoy en una jungla, tú. Dios, me ha dado un montón de experiencia. Electrahead Herier. Tengo TP. ¿Seguro? Sí, hazme tú. Ya está. Me ha dado algo, me ha dado un raw juice, un... Dice, sabe a pollo, no sé qué. Mis cosas. Para allá, para allá. Para allá. Para allá moriste. Vale, pues he roto el hacha matando al bicho ese, ¿sabes? Pues por ahí moriste, coño. Mira, ahí está la experiencia. Aquí. ¡No te acerques! No me la robas. No hay ningún bicho. No, pero que me robas la experiencia. Me he comido una vez, me he comido lo que me dio, pero no sé qué hace. Pero, eh... No te lo comas, hombre, cocina algo. No, que me lo dio cocinado, creo. Ah, no. ¡Claro que no! ¡Pone raw! Entonces, el hierro, si no le da... ¿Cómo minas el hierro? No, no minas hierro. ¿Pero cómo se mina el hierro? Con el pico. ¿Y por qué no podemos minar el hierro? Porque no eres de nivel suficiente. Ah, es verdad. Me falta un nivel. A ver. No, ahora sí puedo. ¡Lol! Este pico tarda mucho. No, pero es que no puedes usar el hierro. Es que no te sirve para nada. No, pero además... No te sirve el hierro. El pico tarda muchísimo. ¿Cuál mineral necesitamos ahora? ¡Cobre! Hay que encontrar una aldea. ¡Qué obsesión con las aldeas, hermano! No, obsesión no. En el panila es igual, ¿eh? Hay que encontrar una aldea. Es que aquí es más importante incluso. Pues me llevo esta hacha. Vale, pero es que tú te arriesgas a ir a explorar y dejar esto aquí. Sin coordenadas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es ese bicho volando? ¡Eh! ¡Ah! ¿Por qué me ha salido un puntero en el mapa? He pulsado la Z y me ha salido un puntero en todo el centro de la pantalla. Pues no sé. ¿Te has muteado? No. ¿Te he muteado? No, 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 no. Ah. Voy a curarme con el hada. Menos mal que tenemos un hada aquí en toda la puerta, tío. Hay bastantes fuera, eh. Uff, me curó todo el cuerpo, eh. No te vayas, cerda. Buah, si ha ido para allá, para arriba. Es que hay que buscar una aldea, tío. Que en las aldeas hay de peos. ¿Qué coño? Bueno. Cada vez que matas a alguien o algo, te puede salir esto. Me ha dado una carne. Espérate, que es la carne violeta, ¿esa? No sé. Gaste liver. It has a very muskid odor. Used to squeeze it to the goat. No entiendo. Toma, lélo tú, que tú sabes inglés. Coge esto. ¿Cómo? Used to squeeze out a goat of shadow fire. Dice, para estornudar, que fuego de sombras o algo así. ¡Ah! Sí. Puede ser que sí, eh. Que eche fuego, el fuego ese que ha dejado él. Yo que se lo dejo en la copia. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Y cuando no es de noche, se pone a llover. ¿Qué? Vale. Me ha hecho un one shot. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Pero no me robes. No, es que coge solo la carne. Vale. Te iba a decir, no te acerques para allá, que hay muchos de esos. Eh, aquí hay un chiquito. Bastante balanceado, eh. Es el mío. De antes. Vente conmigo, porfa, que tengo que ir a recoger caña de azúcar que había en algún sitio. Muy balanceado, muy balanceado. Estoy aquí, eh. No, este no es el lago en que había caña de azúcar, yo creo. ¿No? Bueno, no sé, no me suena. Mira, vamos a coger las cosas del cofre y vamos a tomar por culo, tío. Espérate que yo te deje de llover y que se haga de día. Es que sin camas, ya verás. Bueno. Toma un palo. ¿Dónde estaba la caña de azúcar? Ah, aquí. Uf, se me ha frisado. ¡No, no puedo! ¿Qué es eso? ¿Qué te pides? Cuatro de algo. Mandícora. Joder. Pero si tengo cuatro. Ah, te han guanchoteado, ¿no? Perfecto. Te pegan la cabeza, te ponchoteado. Ah, te telepones en mí, rápido. No puedo. Pero como si eras operator. Mi nombre y luego el tuyo. Espérate un momento. No. Eh, sí. Tu nombre y luego el mío. Rápido, vente, que lo he matado. Y hay un dragón por aquí sobrevolando. No puedo, es que no me sale. Ay, TP. TP, Electra, Gei, Tejeri, la DC. Escríbelo. Pues no podía. Vale, recoge todas tus cosas. Hostia, me ha dado cinco niveles, eh. Voy a subirme en Gathering DC. Toma. Porque no puedo. No, recog... Yo puedo, yo puedo, yo puedo recogerlo ahora. Recógelo, porfa. Ah, no, me pido una azada. No tenemos azada. ¿En serio? Vale, la podemos hacer, eh. Vale, ¿y tú recuerdas dónde estaba la casa? Sí, claro. Está aquí enfrente. ¿Enfrente dónde? Para acá, a ver. Hay una bola de esas rodadoras. Espérate, que voy a por la bola rodadora. Igual me da aquí un pico de diamante. Mierda, me ha caído ahí abajo. Ya ven, por culo. Vale, ya estoy en casa. Joder, vaya juego, tío. Me he perdido. ¿Acabas de pasar por delante? Has pasado literalmente por delante de la casa. ¿Eh? ¿Dónde es? No lo encuentro. Por Dios. Date la vuelta. De frente, justo de frente, dale. Vale. Esto me lo diste, ¿no? ¿Cómo hacía yo la azada? Flint, joe. Vale, plantita. Ok. Dos fragmentos, dos de esto y dos palitos. Angustia de esto. Si esto te hubiese contado lo de muerte, madre mía. Tengo el joe ya, pero creo que se va a hacer de noche, ¿no? Es de noche, es de noche. Paso, pasa. Vale, que te aparezca otra vez. ¿Cómo hacemos para ir a encontrar una aldea? Es que no sé. Salir es un riesgo bestial. Yo creo que habría que buscar ovejas primero. Hacer la cama. Ya, pero hay que moverse igualmente. Ya, pero uno en uno. O sea, salgo yo a buscar, tú te quedas aquí recolectando cosas. Ya. Y si consigo lana, pues vuelvo, hacemos las camas. Y ya salderemos, ¿sabes? Podemos picar, pero claro, no podemos picar si no tenemos antorchas. ¿Puedo ir a por la caña de azúcar? Dejo las cosas aquí. Como un pro. Dejo esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí y esto aquí. La zata, llévatela. Llevo la pluma porque no me cabe nada. No tengo espada. ¿Cómo me hago un cuchillo? A ver. Una piedra y un... Vale, sí. Un palito. Esto. ¿No tengo palito? Por Dios, ¿cómo cojo uno solo? Ahora. Cuchillico. Voy a por la caña de azúcar, ¿eh? Vale. Si no regreso, recuérdame como un héroe. Bueno. ¿Esta lana? Vale. Le ha salido un Ekanshaini. Ah, pero hay Shinis, al final. No sé. La caña de azúcar, ¿pa' qué es? Para hacer papel. Y el papel, ¿para qué es? Para hacer el libro de cerillas. O sea, el libro de cerillas, la caja de cerillas. Vale. Hay un mogollón de hormigas de esas, tío. La ha matado. La ha matado, ¿vale, Ekansh? Sí. Venga, dos plantas rodadoras y me han dado... Una cuerda y un palo. Si encontramos más hierro, nos hacemos un cubo. Y así llevamos siempre agua encima. Escucho al dragón aletear, tío. Qué miedo. No sé si es un dragón, si es un hipogrifo, si... ¿Qué cojones es? No cumple los requerimientos para romper este bloque. ¿Cómo que no? Mining necesito. Ah, es farming lo que necesito. Eso es farming. Pues me falta un punto. Pues yo no tengo, pero no tengo el... Ah, no, no lo tengo. Voy a matar bichos. Mira aquí, hija de puta. Los enemigos meten unas hostias. No tendrías a arco tan fácil. Ah, perfecto. Un enemigo ha muerto y ha soltado fuego. Dios, pues ha soltado mucho fuego, ¿eh? ¿Se va a apagar el fuego o la voy a quemar? Me falta un poco más de experiencia. ¿Cómo estoy de vida? ¡Dios! Tengo las piernas rotas. Necesito un hada de esas. Tienes que llevar siempre... Ventas. ¿Dónde está el hada? Vale, agility 2. Necesitamos para algo. ¿Dónde está el hada cuando más se le necesita, tío? No la veo. Estaba aquí, fuera de casa, la mamona, ¿eh? Hombre, a ver si mueven. Había como tres, porque estaba la dorada también por ahí. Voy súper despacio. Claro. No la veo. Igual, vente para acá si te pones tiritas. Ya, pero es que no quería gastar recursos. Las tiritas creo que son fáciles, tal vez. Mira cómo va. Voy a menos tres, ¿eh? Joder, he llegado. ¿Me has tirado? ¿Me has tirado algo? ¿O no? Ay, no, eso no. ¿Tiritas quieres? Espérate, hay vendas en el cofre. Ahora cojo. Una cuerda y un papel. Aquí tengo vendas y bandajes. Ah, eso. Tengo dos bandajes. A ver los bandajes, ¿cómo se hace? Y un guento curativo también. ¿Qué diablos, tío? Con lana. Con lana y hilo. Guay, pues se puede farmear, ¿eh? Con la hierba. Vale, pierna izquierda, pierna derecha, pie derecho. Me he quedado ya sin vendas. ¿Con qué se hace? Con papel. El pie y la cabeza. Vale, ya estaría. Ya está. Voy a salir a buscar el hada. ¿Pero qué va aquí? No puedo salir. Que no nos salgas. Espérate, hombre, que se haga de día. Es un coñazo esto de estar esperando a que se haga de día todo el rato. Pues sí. Nos hace falta una camita, tío. Al menos una, ¿sabes? No, porque con una... Claro, hombre, duermo, sales del server, luego entras. Ah, bueno. El truquillo que hacíamos antes. ¿Cómo estoy? Ah, estoy viendo. Me falta poquita experiencia, ¿eh? Para ganar el punto que me falta de recolección de la... De la esa. ¿Yo lo tengo? Ah, no, no, no. No lo tengo, ¿verdad? Me falta una. Pero cuando me muero todo el rato, pues... Voy a cocinar esto crudo. ¿Vas a poner algo? Estoy yo cocinando. Pero ya. ¡Pum! Lo he puesto yo. Pabelada. Es que, claro, no tenemos herramientas... Herramientas, armaduras de ningún tipo, tío. Claro. Nada, ¿eh? No tengo pico. Me lo he dejado aquí, creo. A ver. Sí, dame el pico este. Ah, pico pocho, crack. Tío, ha sonado algo por ahí, ¿eh? Nada, soy yo. Estoy fuera. Ah, vale. ¿Y qué hay? Nada. Una araña. ¿Qué ha sonado...? Ha sonado un gruñido. Veo una araña nada más. Las arañas no gruñen, ¿eh? Y yo fuese un gruñido. A ver, un gruñido yo no he escuchado, ¿eh? Muere, puta. Vale. A ver. Me falta muy poquito de farming. Ya se hace de día, ya. Bueno. Falta muy poquita experiencia para el farming, tío. Venga, se hace de día. Pero no hay zombies aquí, ¿eh? Ni creepers, ni nada. Qué raro, ¿no? Ya. Igual de edificina normal, baja el spawn de esos bichos. Sí. Creo que sí. Habrá pulpos de estos de tinta. Aquí en el agua. Para la experiencia que me falta. Hay un montón de dragones en el cielo, tío. Hay algo por aquí volando, sí. Quiero matar a algún bicho para subir de nivel. Eh, eh, ¿que escucho una serpiente? Ah, es un sueño ambiental, ¿no? Creo que sí. Hay un cactus aquí, pero no puedo cogerlo. Eh, 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 Ferrier, que podemos hacer camas. Soy tonta. ¿Cómo? Con el hilo. ¿Se puede hacer cama con un hilo? Claro, tío. En los hilos los juntamos cuatro y hacen uno de lana. Podemos hacer no cama, saco de dormir. Podemos dejar aquí una cama. Llevar un saco de dormir que no te resetea el punto de spawn. Qué maravilla. Y así si nos morimos, llegamos aquí. Se acabó. Vale, yo tengo ya... Paudear debajo del mar. Con el hilo haces lana. Mira que te lo decía yo, eh. Uno, dos... Yo te lo estaba diciendo. Con el hilo haces lana. No me haces ni puto caso, loco. Eh, tengo... Lo he pensado porque digo... Para las vendas voy a coger hilo porque hace falta una de lana. Y luego, claro, he dicho... Oye, estábamos buscando lana. Vale, tengo ya caña de azúcar. ¿La planto? ¿Otra vez? Sí, pero aquí cerca de casa. Bueno, cerca de casa. ¿Qué hay? ¿Hay agua cerca de casa? Sí. Y por alguna razón el sabor boteado. What, 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 what? Se me ha bajado... What, 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 what? Se me ha bajado la calidad del juego. ¿Por qué se me ha bajado la calidad del juego? What? ¿Qué ha pasado, Jatz? No sé, a mí no me ha pasado nada. Se me ha puesto el juego súper borroso, de repente. Ah, ¿tienes sed? Hostia, sí. No se te ha bajado la calidad. ¿Por qué? ¿Por qué está borboteando este agua? Me da mal rollo. Pero a ver si se recupera el juego. A ver, ya, ahora se recupera. El juego no. Tú. No, es que era todo, era todo. Hasta el menú cuando pulsabas escape se ponía todo borroso. Sí, 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 pero que no es cosa del juego. Ya, ya. Vale, tengo la caña de azúcar. Te la meto en el cofre. Y un cactus también, si lo quieres, ¿eh? De nada. Vale, el hacha. Y un pico. Sabe a peri-peri chicken. Está bueno. ¿Qué? ¡Olé! Solo puedes dormir por la noche. Oye, de respawn. Aquí no pone nada de respawn, ¿eh? No sé. Voy a formar más para hacer los sacos de dormir. Y nos vamos a la aventura. Vale. Yo cierro el capítulo. No me escuchas, ¿no? No me escuchas. Chicos, capitulazo. Ahora sí. Ahora sí estoy disfrutando del juego, ¿eh? Ahora sí lo estoy entendiendo un poquito más. Y tío, sobrevivir... De verdad, el capítulo anterior fue un puto caos. Dios bendito lo que hemos sufrido. Ahora sí lo estoy disfrutando. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Chao.